El paciente está en un estado crítico, consecuencia de un politraumatismo grave con múltiples lesiones. Afortunadamente, después del manejo inicial en el área de emergencias y los cuidados en terapia y el trabajo del equipo de neurocirugía y traumatología ha logrado estabilizarse, pero es demasiado pronto como para establecer cuál va a ser el pronóstico definitivo de su evolución. ¿Cuál es la lesión más grave que presenta o la de mayor riesgo? Bueno, en realidad son múltiples lesiones, ha tenido un trauma de cráneo con deterioro de la conciencia, ha tenido fracturas de un hueso largo a nivel del miembro inferior derecho y en la pelvis, y por la magnitud del impacto en la evaluación también se han detectado contusiones pulmonares que son golpes, digamos, del tejido pulmonar contra estructuras óseas. Todo eso predice que en la evolución pueden haber cambios en su estado crítico. ¿Él usaba casco? ¿Lo saben a esto? Por lo que tenemos registrado en los reportes de su historia clínica, él no estaba con casco. Probablemente también eso haya tenido influencia en el trauma del cráneo. ¿Y en cuánto influye la edad del paciente, que es un paciente muy joven en este caso? Bueno, siempre uno apuesta como un factor positivo el tema de la edad, porque tienen mayor capacidad de adaptación a la situación crítica. Sin embargo, por la cinética o la cinemática del trauma, da la impresión que fue de alto impacto. Y es muy precoz decir cómo nos va a ir con él, porque hay muchos tejidos dañados. Y si bien el manejo inicial ha logrado estabilizarlo, sabemos que es un paciente que todavía está en estado muy reservado.